¿Es el equipo ansioso o con esa preocupación de la importancia que puede tener ganado para ver los estudiantes? Pues no lo veo ansioso, la verdad. Lo veo contento, lo veo animado, que es muy importante. Lo veo con ganas de que llegue el partido. Los veo contentos, sí. Los veo contentos y animados. ¿Es el partido que va a haber un año? ¿Solo piensan un olor, olor, olor? ¿Es una manzana? ¿Tacan un poco de comienza mental? Sí, bueno, no sé, no sé. Cada uno lo afronta como entiende. Yo creo que lo tenemos que afrontar como un partido de baloncesto y hacer las cosas que hay que hacer bien de baloncesto. Y de todas formas, como siempre digo, pase lo que pase, quedarán seis partidos por delante. O sea que es un partido muy importante, como era el de la semana pasada y como era el de la primera jornada de liga. ¿También tiene la evolución de Maric y de Baloncesto? Claro, claro, lógicamente, porque pasar de dos entrenos a seis es el triple y se nota mucho. Lógicamente no están al nivel de sus compañeros y será difícil que lo extienda, que al final de temporada podrán alcanzar muchas cosas. Pero son jugadores inteligentes, están en bastante buena forma y están haciendo un esfuerzo grande por integrarse y yo creo que lo están consiguiendo. ¿Qué destacarías de este estudiante? ¿Se han incorporado con otros equipos? Sí, hombre, es un estudiante muy cambiado respecto al que vino en la primera vuelta. Aquí no ha cambiado totalmente. Ha incorporado un montón de jugadores, han pagado varios traspasos para atraer a gente como la Provitola, como Pavel, Simpson. Es decir, es un equipo muy diferente que aquí venía con un entrenador, Diego, y ahora tienen otro que es Sergio Valdés de los Millos. O sea, que el estilo es totalmente diferente. Han incorporado nuevos jugadores que tienen muchísimo protagonismo y también han cambiado la forma de jugar. ¿Y qué han cambiado? Pues, bueno, primero en los protagonistas que interpretan las partituras, ¿no? Y luego las partituras han cambiado porque el estilo de Diego era uno y el de Sergio es otro. Con otros sistemas, con otros estilos, con otras normas defensivas. Bueno, pues ya lleva tiempo el entrenador como para haber cambiado y haber adaptado al equipo a aquello que él quería. ¿Habrá la voz de partituras? ¿Un número de terceros en la provincia? Sí, está jugando increíblemente bien, ¿no? Un nivel altísimo, con mucha confianza, anotando mucho. La verdad que está siendo un jugador, yo creo que es clave para ellos. Pero ahora mismo la comunidad, precisamente, no sé si es una de las claves de la comunidad, porque ellos se veían, no sé si es una de las claves de la comunidad, porque ellos se veían, no sé si es una de las claves de la comunidad. Bueno, una especie muy complicada y ahora la entusión de la comunidad y que tienen ahí esa oportunidad, ¿no? De salir de ahí. Sí, que tiene que responder estudiantes. No sé cuál es su estado de año. Usted puede hablar por nosotros, nosotros también estamos confiados y estamos, ya te digo, contentos, animados, ¿no? Como se sientan ellos, pues me imagino que sí, que estarán confiados después de haber ganado. Ni idea. ¿Te sorprendió el otro día la diferencia con la que le ganó un caja? Bueno, la gana al final, ¿eh? Con diferencia de un caja va ganando todo el partido, todo el partido, prácticamente. Y se, pues el partido se iguala al inicio del último cuarto y es un intercambio de canastas y, como digo, muchas veces eso de la escapada, bueno, no mal a la coja estudiantes, pero puede haber ganado un caja tranquilamente. Hablaba en términos también de, creo que es esa expresión, estabilidad emocional, de, bueno, y diría mucho en ese aspecto de la cabeza, ¿no? De una cita como esta durante el partido y, lógicamente, una vez después el partido, se da cuenta el resultado, ¿no? Sí. Ya te digo, nosotros lo afrontamos como un partido de baloncesto y estamos pensando en las cosas de baloncesto que tenemos que hacer para intentar ganar y es lo que estamos trabajando. Me preguntabais al principio por nuestro estado de ánimo. Ya te digo, animados, con ganas de que llegue, contentos, estamos, el grupo está bien, entrenar con alegría. Y lo que vamos a hacer es poner nuestro mayor hincapié en esas cosas baloncestísticas que hay que hacer para ganar. ¿Animitamente no viene a su puesto a la autoridad que tienen poder ganar? Pues ni idea, pero lógicamente sería un extra de moral, ¿no? Ganar siempre te da buenas cosas, felicidad, confianza en lo que haces, pero es que pensar en el pasado es, ¿sabes? No nos lleva a ningún lado. Escoitamos lo que nos estás comentando ahora, ¿no? Porque parece que estás como descarando de televisión, hay más partidos, quedan en el 96, ¿tale a mensaje que llegas a los tuyos valores? ¿Intentas darles el mismo mensaje o crees que tu equipo con el función de la mejor que tu sí? Non, o que penso es que tenemos que hacer ben as cosas do baloncesto, eso es lo que tenemos que hacer ben, eso es lo más importante. Normalmente dásele un valor enorme o aspecto anímico que aún ten, hay moitos tópicos cos que se xoga, ir a polo partido, botar de narices, xogar co corazón y salir ca cabeza, xogar ca cabeza, salir ca corazón, bla, 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 bla. Son verbas baldeiras, aunque tenemos que hacer ben as cosas do baloncesto a mellor intensidad posible, ni más ni menos. Y eso, esta es a mensaje que lle transmito a xogadores cada día. ¿Es un partido importante, no más importante, es un partido muy importante, pero es como hablar de la inmensidad del mar o de la amplitud del universo. Podemos estar hablando horas y horas, es tan obvio que no ten sentido ningún. Nos temos que parar dos bloqueos, das faltas, de meter eses triples cando estamos xos, de facer ben as cosas. Hay que perder o tempo nas obviedades, eso, perder o tempo. No, mañana viernes, que es el día, hoy, perdón, hoy viernes, Dios mío, mañana viernes, hoy viernes, al acabar el entreno lo decidiré. Mañana viernes, está bien la cosa. No, está bien mañana, es que mañana volvemos a entrenar, que es sábado, pero la convocatoria se tiene que decidir hoy.